Hola, buenos días. Hoy nos reunimos aquí en el Escort Valencianes, junto al Círculo de Discapacidad. Yo soy Benito Pérez, responsable del Área de Diversidad Funcional del Consejo Ciudadano Autonómico del País Valencián. Y nos reunimos para reclamar nuestros derechos. Hoy, día 4 de diciembre, se cumplen los plazos para que tanto bienes, servicios, entornos sean accesibles. Y la realidad es otra. Nos han cumplido los plazos y nos encontramos en una situación de precariedad en materia de accesibilidad importante. Hemos hecho bastantes revisiones a centros de salud, estaciones de tren, entornos, colegios. Y la verdad es que queda mucho por hacer y se ha hecho bien poco. Podemos poner, por ejemplo, y de hecho hace dos semanas nos concentramos en la estación Adif de Castellón, en la que nos encontramos el problema en el transporte público, que los rodalíes Castellón-Valencia, no todos los convoys son accesibles, por lo tanto las personas con diversidad funcional, hasta el mismo día, no pueden saber qué hora sale el tren que es accesible. También nos encontramos situaciones por la calle, en los entornos que no atienden las necesidades de las personas con diversidad funcional visual ni con diversidad funcional auditiva, que son los grandes olvidados. Porque cuando hablamos de accesibilidad, la gente nos viene a la cabeza únicamente las barreras arquitectónicas. Pero la verdad es que el colectivo de personas con diversidad funcional son mucho más amplios. Entonces habría que hacer mucho hincapié en eliminar también las barreras de la comunicación, de la información y del transporte. Vamos a concentrarnos, vamos a repartir unas octavillas donde explicamos cómo reclamar y cómo denunciar este tipo de barreras. Y bueno, eso es un poquito por lo que hoy nos encontramos aquí.